Hola a todos y bienvenidos al canal. ¡Impresionante! Y no por el espectáculo que nos ha dejado el pequeño asteroide, o más técnicamente dicho, meteoroide 2023 CX-1, o también llamado SAR 2667. Impresionante, porque es el séptimo caso en que los astrónomos han conseguido descubrirlo y predecir dónde iba a ocurrir el impacto sobre la Tierra. 2023 CX-1 era pequeño, se calcula que tenía poco más de 1,1 metros. Fue descubierto unas 7 horas antes por el astrónomo Christian Sarnesky, utilizando el telescopio Smith de 60 centímetros del observatorio Piesketecto, en Hungría. El astrónomo pudo calcular la ubicación y la hora del impacto, que ocurrió hacia las 2 de la madrugada y 50 minutos hora UTC sobre el norte de Francia, en concreto sobre las aguas del Canal de la Mancha, cerca de Normandía. Los últimos 3 impactos pronosticados ocurrieron en los últimos 12 meses, y localizar un objeto tan pequeño como 2023 CX-1 es extremadamente difícil. Todo esto es una buena señal sobre cómo está mejorando nuestra capacidad tecnológica para detectar las amenazas del espacio. Este, que es noticia ahora, explosionó la atmósfera sin causar problemas, pero otros algo mayores pueden ocasionar muchos daños, como por ejemplo el caso del bólido de Chinyavinsk en Rusia, del que se cumplirá el próximo 15 de febrero 10 años. Este objeto tenía, según la NASA, aproximadamente el tamaño de un edificio, ya que tenía unos 17 metros de alto por 15 metros de ancho. Entró en la atmósfera a unos 64.800 kilómetros por hora, explotando a unos 20 kilómetros de altura y liberando una energía de 500 kilotones, lo que supone unas 30 veces más potencia que la bomba atómica de Hiroshima. La onda expansiva provocó daños en edificios, especialmente en ventanas y cristales, así como heridas leves a 1.491 personas. Unos 5.000 kilogramos de fragmentos de meteoritos alcanzaron el suelo, incluido uno de 650 kilos que se recuperó en un lado. Si se hubiera detectado a tiempo el de Chinyavinsk, se podía haber puesto en estado de alerta a los servicios de emergencias y alertado a la población. Simplemente con avisar que no se asomaran a las ventanas, se hubieran evitado la mayor parte de los heridos, ya que en el caso de Chinyavinsk, la gran parte de las víctimas fue por cortes provocados por la ruptura de los cristales que estallaron por la onda expansiva. Este último caso, el de Francia, demuestra que nuestra capacidad de detección ha mejorado. Cuanto mayor sea el asteroide, más, astrónomos lo podrán captar, incluso astrónomos aficionados. También lo podrán hacer mucho antes y podremos tomar medidas con tiempo. La humanidad cada día está mejor preparada para responder al reto de los impactos de asteroides. En el futuro no será algo inevitable, sino algo que podremos combatir. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias.